Muy bien, es la primera vacuna aprobada en el mundo, no solamente en el Reino Unido de Gran Bretaña, la poderosa FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la acaba de aprobar en el día de ayer. La vacuna de Pfizer, que comienza a ser dada, comenzó en el Reino Unido de Gran Bretaña, va a comenzar este lunes en los Estados Unidos. La otra es la de Rusia. Uno de los, el investigador principal, el que encabeza el trabajo de la vacuna, es un destacadísimo médico científico argentino, el doctor Fernando Pollack. Doctor Pollack, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, una alegría tenerlo aquí, un orgullo, felicitaciones. Ah, muchas gracias. Bueno, ¿qué representa esto en cuanto a, fundamentalmente, el comienzo de este derrotero de vacunación, que es la principal esperanza del mundo contra el coronavirus? Bueno, yo creo que es el comienzo del fin, ¿no? El comienzo del fin de la pandemia. Marca algo que hubiera sido catastrófico si el resultado hubiera sido otro. Si esta vacuna no hubiese funcionado, hubiera augurado que las siguientes probablemente tampoco hubiesen funcionado. No es necesariamente cierto, pero yo hubiera imaginado algo así. Y creo que todos los que hacemos esto todos los días hubiéramos pensado eso. Y ahí el panorama hubiera sido muy oscuro. Así que, de alguna manera, es la mejor noticia en el contexto más auspicioso posible para el futuro. Un aspecto técnico que señalan todos, no quiero profundizar porque efectivamente, pero lo quiero remarcar, esta es una vacuna de tecnología muy moderna, casi ultramoderna, en cuanto a lo que se utilizó, ¿no es cierto? La capacidad de, a través del ARN mensajero, de que las células produzcan la proteína que genere la reacción, ¿no es cierto?, del anticuerpo. ¿Qué significa esto, ya ahora, después vamos a hablar de lo específico, en adelante para el mundo de la producción de vacunas, en aquellas enfermedades que todavía faltan, doctor Polak? Esto es un antes y un después. En miles de aspectos es un antes y un después. Primero que nada, porque esta vacuna funcionó tan bien, tan bien, que ni el más optimista de los que estábamos involucrados en el ensayo, y yo no era el más optimista, tenía una perspectiva de que iba a pasar lo que pasó, que es que tiene un 95% de eficacia. La gente dice, bueno, 95%. Nunca vi una cosa así. Yo hace 30 años que hago esto y cuando una vacuna tiene 40% de eficacia, festejamos. Primero eso. Segundo, que uno de los grandes dilemas en algunas enfermedades es que cuando uno le entrega la proteína hecha en el laboratorio al cuerpo, el cuerpo hace un poquito algo diferente que cuando la produce el mismo cuerpo. El cuerpo no le produce las proteínas, produce las proteínas porque el virus se mete adentro de las células y como usted decía Nelson, el cuerpo le hace de maquinaria al virus. Esto va a cambiar muchas cosas, va a cambiar algunas vacunas muy interesantes, sin ser respiratorio, todos los virus respiratorios de la infancia. Se viene desde ese aspecto una revolución que va a ser muy interesante de ser parte. Y desde otro lado, esto es una vacuna muy fácil de hacer. Es decir, irónicamente, lo tengo en otro fácil. Entonces es muy probable que también es una intención después para la próxima pandemia y para cualquier otro problema emergente porque basta con tener la secuencia del virus, que nosotros la hacemos hace un año ahora, para lanzarse a buscar una vacuna porque lo único que hay que saber es el código con el que el cuerpo tiene que hacer la proteína y eso no es difícil de obtener. Correcto. ¿La vacuna va a llegar acá a la Argentina o todavía tendremos que esperar, lo que sean las negociaciones correspondientes, para que, insisto, haya disponibilidad de la vacuna de Pfizer? Mire, la verdad que yo no sé eso, Nelson. Nosotros hacemos el estudio y nosotros somos estudiólogos, ¿no? Esa es nuestra tarea en regular. No es lo único que yo hago, pero yo tengo una buena parte de mi tiempo en esto. Y hacemos distintas compañías, distintas cosas. Bueno, esta vez nos tocó, por suerte, estar en el caballo que ganó la carrera. Y ojalá, porque si usted me pregunta a mí, y le aclaro que yo no estoy vacunado con la vacuna de Pfizer porque nosotros no hemos recibido vacuna para el equipo de investigación, yo estaría encantado de vacunarme. Así que, verdaderamente me parece que ojalá. Perfecto. Esto es muy importante. Sigo avanzando. ¿Qué representa como desafío esto de la baja temperatura de los 80 grados? ¿Es un impedimento muy fuerte? ¿Es, así como usted dijo, es una vacuna fácil de hacer? ¿Esa logística de mantenimiento de la baja temperatura es dentro de su complejidad factible con cierta sencillez? Bueno, obviamente la hace más compleja que las vacunas que no lo requieren, en un plano general. Si usted me pregunta, antes de la pandemia yo hubiera pensado que AstraZeneca, que después tuvo un derrotero más complejo, pero que cuando uno veía venir las cosas, evidentemente era una elección muy inteligente. Hoy, tampoco hay que exagerar este tema de las temperaturas. Está lleno de frisas de baja temperatura. La ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, tiene muchos hospitales que tiene, muchísimo. Córdoba, Santa Fe. Donde hay una estación de Conicet, normalmente hay estos freezers. Las freezers son muy grandes. Obviamente plantea desafíos para regiones remotas, pero también es cierto que la gran carga de enfermedad será en las ciudades. Y bueno, es algo en lo que, de alguna manera, si Pfizer pudo traer la vacuna hasta acá, nosotros deberíamos poder ponerla en los centros urbanos más importantes y bajar un poco este problema. Una de las cosas interesantes que se lee en el artículo que usted encabeza en el New England Journal of Medicine es que ya a partir de la primera dosis, de los 10 días aproximadamente, las personas que recibieron la primera dosis muestran signos de inmunidad. Sí, le cuento una infidencia. Unas semanas antes de que se haga la lectura del estudio, nosotros estamos ciegos. Claro. Es muy importante saber eso. Nosotros nunca sabemos qué va a pasar hasta el momento en que se abren los números. Yo me entero casi con usted de los resultados de estas cosas. Por ahí me entero 10 minutos antes, pero no más. Y en ese contexto, un par de semanas antes estamos hablando con el equipo de vacunas de Pfizer de Nueva York. Nosotros fuimos el sitio más grande del mundo en esto, pero por muchos cuerpos, ¿no? Nuestra unidad tuvo 5.776 voluntarios y la segunda unidad tuvo menos de 1.000. Para darle una idea más clara todavía, un amigo mío fue el vacunado número 100 en uno de los hospitales de Nueva York, de los hospitales que todo el mundo va a ir a Nueva York, y trajeron globos y una torta. Nosotros hacíamos 100 personas a las 10 de la mañana. Impresionante. De cualquier grupo. Entonces, eso hizo que Pfizer ponga muchísimo énfasis en controlar el proceso en la Argentina. Y yo tenía martes y jueves a la mañana una reunión con cuatro vicepresidentes de Pfizer en la que revisábamos todo el proceso de cómo iba este estudio, cómo estábamos cuidando los procesos, cómo estaba, si había algún obstáculo, si no había, cómo iba. Y también hizo que entidades como la ANMAD nos auditen exhaustivamente, ¿no? Claro, claro. O sea, que a mí, le voy a decir que me causó mucha satisfacción porque es reconfortante cuando una entidad regulatoria del país propio viene y trabaja muy bien y muy intensamente. Eso a uno le da tranquilidad cuando uno no está en el estudio y sabe que lo están cuidando. Ahora, dicho esto, porque me fui a cualquier lado, en una de esas mañanas estaba yo hablando con el vicepresidente de vacunas y él me decía, bueno, en una semana llegamos a tener suficientes casos para demostrar que si la vacuna tiene un 70% de eficacia, podemos parar y hacer lo que sucedió. Yo me empecé a reír y le decía, se llama Bill, le decía, Bill, eso muestra que vos estás muy adentro de Pfizer porque tenés una ilusión de un número que yo no veo por dónde vas a conseguir. Y terminó siendo el 95%. Impresionante. Impresionante. Doctor, ¿qué han significado estos dos casos que aparecieron en el Reino Unido de trabajadores que tenían una alergia severa, por eso andaban con un kit de adrenalina, a los cuales se les aconsejó no recibir la vacuna? Mire, de alguna manera, la ironía de todo esto es que estamos en un gran hermano de la ciencia, ¿no? Tenemos la cámara en todos lados y todo lo que pasa todo el tiempo en todas las vacunas se pierde mucha dimensión. En el estudio, nosotros no podíamos invitar a participar a personas que tuvieran ese grado. Así que recién ahora vamos a saber un poquito qué significa. Puede no significar demasiado, es lo más probable, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar que la vacuna se use. En esos casos, Inglaterra tomó la decisión, la Reino Unido tomó la decisión de no vacunar a esas personas. Hay muchas críticas en Estados Unidos por esto porque de alguna manera elimina a una población que también necesita ser vacunada. Con los controles debidos seguramente podría, pero eso lo dirá un poquito estas semanas que vienen cuando se vacune mucha gente. De lo que usted conozca, porque obviamente la demanda de producción va a ser enorme de este y de otras vacunas. Insisto, usted está en la investigación, así que ya lo aclaró muy bien, pero de lo que haya escuchado y conozca, el ritmo de producción va a ser el suficiente porque ahora empieza una lucha de cada país por tener la vacuna, ¿no? Estados Unidos, Europa, nosotros. ¿Qué intuye en relación a eso? Bueno, desde la perspectiva de Pfizer, Pfizer hizo algo muy interesante, ¿no? que es que se apartó de los fondos iniciales del Estado americano que sí entraron a AstraZeneca y Moderna y a Novavax y de alguna manera establecieron ciertas condiciones para el reparto de la vacuna. Moderna fue, de hecho, la primera vacuna que nosotros pensamos en traer a la Argentina para ensayar porque queríamos abrirle el espacio a la Argentina para poder competir por la vacuna. y Moderna después recibió 1.500 millones de dólares de Donald Trump y ahí se acabó. Nosotros, digamos, la vacuna quedó dentro de Estados Unidos, no está en ningún otro lado. Pfizer no. Pfizer está, digamos, en muchos lados. Está en Chile, en Perú, en México, en Japón, en Gran Bretaña, en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y tomó otra política en ese sentido. Pfizer no tenía, ninguna compañía tenía capacidad de producir vacunas en los billones de y se tuvo que adaptar de millones a billones. Y eso es un poquito lo que vamos a tener que acompañar en la primera parte del 2021, que yo creo que es el principio y el fin, ¿no? Es correcto. La investigación va a seguir, ¿no es cierto?, en relación a generar la contestación sobre cuánto dura la inmunidad y qué tipo de inmunidad va a dar, si va a proteger contra todas las formas de la enfermedad o solo contra algunas formas de ellas, las más severas o las medianas. Bueno, sí, la investigación sigue. Se va a empezar a nublar ese detalle porque una de las cosas que normalmente suceden en estos estudios y que tienen que ver con muchos actores, ¿no? A veces la gente no tiene la perspectiva total de cuántos actores están hablando a la vez en este tema, no solo la empresa. Están las entidades regulatorias, las recomendaciones, lo que dice el ANMAD, lo que dicen los comités éticas, lo que dice el FDA. Pero la decisión de Pfizer, y a mí me parece una buena decisión, es vacunar a la gente que ha recibido placebo. De manera tal que de un poquito se nubla lo que pasa más que no ha recibido vacuna. Ahora, yo le cuento una cosa, Nelson, que da una idea de por qué nosotros igual vamos a tener una lectura de esto eventualmente. Usted sabe que yo le dije, nosotros hicimos 5.700 personas en este estudio que tuvimos alrededor de 2.800 vacunados, 2.800 y pico, y 2.800 que recibieron placebo. De los 2.800 vacunados, usted, si tuviera que imaginar cuántos se enfermaron de coronavirus, no podría, yo jamás lo hubiera podido imaginar, se lo cuento, es una persona. Amigo, qué bueno. Esto es una vacuna buena, en serio, necesariamente, que ha sido infectada por el coronavirus. Ha habido muchos más infectados de lo que se cree en el mundo, en la Argentina, en Europa y en todos lados. Siempre lo sostuvo usted eso. Sí, eso tiene un impacto directo en lo que es la circulación del virus. Porque usted y yo estamos en una reunión y en el medio tenemos tres personas que ya son inmunes, pues el virus que yo tengo no va a llegar a usted. Y, por lo tanto, la gente que ya tuvo enfermedad y que tiene defensas, es obviamente mucho menos susceptible a transmitir el virus que la gente que no la tuvo. Entonces, ahí tenemos un primer grupo muy grande de gente que ya está infectada. Pero, ¿por qué pasó la segunda ola en Europa? ¿Y por qué no pasó en Oriente? En Europa pasó porque el cuerpo actúa en la enfermedad respiratoria con un periscopio, que es la nariz. Es como si estuviera bajo el agua el cuerpo. Y siempre la nariz tiene que estar mirando cuál es el germen que viene a continuación a desafiar al ser humano. Si uno tapa la nariz con inmunidad, anda ciego, se anda golpeando con todo. Entonces, el cuerpo rápidamente pierde las defensas en la nariz y se queda protegiendo solamente el pulmón, que es lo más importante. Cuando uno pierde las defensas de la nariz, no se enferma gravemente, como me pasó a mí, que tuve dos veces coronavirus, donde no me pasó nada. Pero, si transmite, porque tiene el virus en la nariz y se lo puede pasar a otro. Esa es la segunda vuelta en Europa. Si usted mira la mortalidad, es mucho menor que la primera, aunque los casos sean más. Y esa es la explicación. En cuanto a Oriente, se lo cambio. Seguramente deben haber tenido coronavirus varias veces antes y por eso no. Bien, la última, porque las demandas de preguntas. ¿Los que padecieron el coronavirus, usted, ¿deben vacunarse también? Sí, yo me vacunaría mañana. Doctor Fernando Polak, muchísimas gracias por su ilustración, por habernos ilustrado. Y repito, felicitaciones por la calidad de su trabajo, que representa un orgullo para la ciencia argentina. Que usted haya sido el científico que encabezó la investigación en el artículo que se lee, es algo que quiero subrayar, porque también es parte de lo que deja como cosa positiva esta pandemia. Muchas gracias, doctor Polak. Gracias, Nelson. Muchas gracias por llamarme. Gracias. 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 Gracias.